La Secretaría de Salud Federal actualizó el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 para la primera quincena del 2021, en el que cinco entidades tienen color rojo, dos verdes, tres amarillos y 22 estarán en naranja a partir de este 4 de enero. Las cinco entidades federativas que se mantendrán en semáforo epidemiológico rojo por COVID-19 son la Ciudad de México, Estado de México, Baja California y se suman Guanajuato y Morelos. A través del tablero de datos del CONACYT se indicó que estarán en amarillo Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, mientras que los dos que siguen en verde, es decir, riesgo bajo, son Campeche y Chiapas. En tanto que Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis, Portosí, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, permanecerán en color naranja, lo que significa riesgo alto. Noticias TVT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!